Música Ay, ya se está acercando la gente, ya se está empezando a reunir La raza, estaba lloviendo un poquito, pero esperemos que ya, ya no vaya a llover más Pero ya me preparé con la capa plástica también, de todas maneras Ya me acabo de encontrar con el presidente de México, AMLO Vean aquí, me acabo de encontrar, hola Eli, ¿cómo estás? Yo me acabo de encontrar, está bonita Vengo con todos nuestros colores, muchas gracias, igualmente tú Gracias por visitarnos aquí a la Ciudad de México, al Zócalo Allá está, allá el balcón, listo para gritar Viva México Así que estamos muy contentos Se me dio, se me dio, yo te dije voy a ir a México Y qué mejor oportunidad que esta, tiene el grito con toda la energía de la gente Y especialmente en este año histórico, cuando sacó a Poso el presidente Así que, sé que se va a vivir toda la energía Me encanta, por Viva México Claro que sí, ¡Viva México! Vean ustedes este movimiento Aquí tenemos a Eli, que ya la saludamos a la gente ¡Viva México! Un mar de ojitos negros, cielito lindo de contrabando ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí tenemos a Eli, que ya la saludamos también ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se siente, Zacatecas está presente Se ve, se siente, Zacatecas está presente ¡Es un honor de vivir a la nación! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor de vivir a la nación! ¡Es un honor estar con Obrador! Déjenme contarles que este zócalo está muy grande Está muy iluminado Y no son ni las 5 de la tarde, como les cuento Ya hay muchísima gente Y uno se tiene que ir acomodando aquí Para guardar el espacio ¡Oh, ojalá no nos vaya a llover! Yo estoy como que ruego y digo porque, miren Ya algunos se han puesto sus capas de la lluvia, sus sombrillas Esperemos que no, que esto cambie Porque entonces yo ya estoy aquí con todos los colores de la bandera Me encanta, me encanta ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será que sí estoy preparada? ¿Qué parte de Colombia? ¡Cali! ¡Cauca! 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 ¡Ay! ¿Y es la primera vez que están aquí? ¡Sí! ¿Qué piensan ustedes de los mexicanos? ¡Son guapos! ¡Muy amables! ¡Queridos! Ya tengo muchas ganas, la verdad O sea, el ambiente es muy diferente Yo, por ejemplo, vi el grito por vídeo de YouTube No en persona Y yo creo que me va a gustar mucho, la verdad La energía ya se ve La gente se lo toma muy en serio, ¿no? Sí, yo creo que me va a gustar mucho, la verdad ¿Esta es tu primera vez aquí? La primera vez en México, sí ¿En México? Sí ¿Tú has estado en otros lugares? Sí, he estado en otros lugares He estado en Tulum, Mazla, Mazla y Cancún ¡Oh, eso es muy bonito! ¿De dónde eres? De Norte Dakota ¡Oh, eso es muy bonito! ¿Cuál es la razón por la que te vayas? Porque tuve tu amigo y me invitó Mi amigo me invitó a ir para un día de hoy ¡Oh, eso es muy bonito! ¡Es una primera vez! Sí, me encanta Así que espero que tengas un buen día Estamos esperando por esta llave a parar Así que... ...nos podemos disfrutar más ¡Has sido bueno! ¿Ves? ¡Has sido bueno! ¡Has sido todo lo que necesito! ¿Ves? ¡Sí! ¡Sí! Música Vengue las cosas Venir el en Los Ángeles Ya chame sale en cor Toma esta tequila ¡Aquíeno tequila! Necesitamos tomar unos saltitos Esto está aquí para los bolos ¡Muy duro, ¿eh? ¡Muy duro, ¿eh? ¡Muy duro! ¡Muy duro, hey! ¡Muy duro, hey! este día con ustedes en este lugar tan hermoso y ya estamos super listos super listos para gritar el viva México y el grito así que bueno, pues ya saben aquí preparados para darle con toda ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pagón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva los Héroes Anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mexicanas mexicanas mexicanos! ¡Viva la corrupción! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el clasismo! ¡Viva! ¡Viva el racismo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 En tu perspectiva, ¿cómo lo hicieron tus compañeros? Lo hicieron muy bien. Lo hicieron súper bien. Estuvo emocionante. Estuvo emocionante y no me ha tocado verlo aquí en vivo y en directo. Entonces, estuvo muy bonito. Si tú siendo militar te sorprendes, imagínate nosotros. Yo ya estaba nerviosa, como que, ay no, qué miedo. Porque algunos venían súper rápido y otros como más lentos. Bueno, algunos hicieron acrobato. Sí, no sé, yo venía, algunos giraban y todo. Ah, mira, viene el azul. Gracias. ¡Veniendo del otro, ven! ¡Bravo! ¡Ven Raúl! ¡No voy aLD! ¡Ven Raúl! No, no, yo no veía nada O sea, si no les grabé para donde era No veía nada O sea, miren estamos Estamos todos llorando de la emoción En realidad es que no inventen Todo el polvo y las piedras en los ojos Miren toda la gente Bueno, si van a venir aquí al desfile Tráiganse en unas capas de seguridad transparentes Para que puedan ver No podemos ver nada Pero estuvo chévere Nos vamos a ver hoy aquí las velas No manches, güey ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacemos esto? Que alguien me explique No ¡Para! Hicimos todo esto para poder tener una buena vista Ahí está tu papá No inventes, güey No inventes ¿Por qué? y 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 Como es que cura la pandemia de emprender Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Esta es una vez de transporte y es alzada para cumplir diversas misiones clásicas Misiones de recudamiento, vigilancia y excepción de aeronaves Los hombres leales, al servicio de la patria Observamos la patria ¿Dónde están ustedes? De Alemania Oh, vean vuestros vestidos, me encanta Muy coloroso, mexicano ¿Saben a alguien aquí? ¿Dónde vivimos aquí? Sí ¿Dónde vivís aquí? Sí ¿Es tu primera vez aquí? Sí ¿En el evento? Sí ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo fue? Sí Es genial Tiene mucha gente, muy divertida Es muy divertido Sí Muy bien Sí Muy bien Muy bien ¿Tienes la oportunidad de ver a todos los militares? Un poco Un poco Sí ¿Cuál es tu favorita? Tacos ¿Tacos? Sí ¿Cuál es tu favorita? Tacos también ¿Tacos específicos? Sí Con carne Con carne Con carne Y eso es Ok, es muy agradable ver que ustedes no saben de aquí Pero ustedes aprecian la cultura Es muy agradable Y me encanta tu outfit Gracias Hermosas mujeres con los colores de la bandera mexicana Así que yo dije Me imagino que son mexicanas Sí Mexicanas orgullosas Sí ¿De qué parte vienen? ¿Son de acá? ¿O vienen de algún otro lado? De la habitación de clavos ¿Eso es? ¿Estado de México? Sí No, la ciudad O está aquí en la ciudad de México Ajá Ay, bueno, y cuéntenme ¿Qué opinan del evento? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué opinan en general? Muy padre Sí ¿Se sienten con ese orgullo mexicano al 100? Sí, al 100 Porque podemos ver que pues México está bien preparado Para las, pues cualquier guerra o cosas que hayan Pues México está bien preparado Lo menos los mexicanos Eso estaba yo pensando cuando yo veía esto Yo decía No va a ser tan fácil que aquí cualquiera se les meta hacerlas algo Porque están armados literalmente con todas Así que bueno, pues yo sé que los mexicanos son bien patriotas Y todavía más Sí Así que si quieren mandarle un saludito a alguien aprovechando Pueden, si quieren mandarle un saludito a alguien de la familia que tengan acá en México O a alguien que quieran Saludos Robert que tú perteneces, formas parte de la patria Y échale ganas en protección madre Ay, bueno, muchísimas gracias 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 Gracias